Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Se baila apretadito, moviendo la cinturita Con pasos muy bien marcados, si quieres gozar Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Si oyes la tumbadora, el piano y las trompetas El pago tira marcando, también el bongo Oye mi ritmo, que sabroso Que sabroso, que sabroso, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Si oyes el bongo y la tumba, 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 tumbadora Seguro que va gozoso ¡Saza! Oye mi ritmo Que sabroso Mamacita, mamacita No me digas que no quiero bailar Con este ritmo sabroso Oye mi ritmo Que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso La verdad Chocolate, la trompeta De oro Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Que sabroso Oye mi ritmo, 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 que sabroso Que sabroso ¡Suscríbete al canal!